La tarjeta Easy Es una tarjeta estudiantil que tiene un montón de beneficios Uno de ellos es una caja de ahorro gratuito para los estudiantes durante 3 años Lo que le sirve mucho a la gente que es de otras provincias del interior A su vez tiene un montón de beneficios, por ejemplo en cines, en viajes En las imprentas más importantes de la provincia Con ser inscripto y estudiante de la universidad es suficiente Sobre todo el alcance de esto va a llegar a las sedes del interior y a las delegaciones También vamos a hacer un cronograma de visita donde podemos implementarla también Para que llegue a todo alumnado En las adhesiones necesitan fotocopia del DNI y certificado de alumno Nada más que eso Y vamos a estar con dos estanes Uno en el rectorado y uno en el comedor Es una tarjeta de débito respaldada por el Banco Galicia Donde vos vas a tener una caja de ahorros asociada Que está totalmente bonificada y la tarjeta te va a durar 3 años Para generarle descuentos y beneficios Que tengan determinada independencia Porque por ahí recién están iniciando Recién son 18 y empiezan a salir del despegue de los padres Y muchos por ahí no son de acá y están estudiando en otro lado Entonces para que tengan cierta independencia económica Para todos los rubros Tratamos de que haya una cantidad bastante amplia Porque sabemos que todos somos distintos Y todos tenemos distintos tipos de gustos Y los descuentos van desde nivel local, provincial, nacional Y lo bueno es que te va a servir a nivel mundial Si vos vayas a donde vayas, al país que viajes La tarjeta te va a servir Espero que la puedan disfrutar Y que la saquen la mayor cantidad de gente posible De alumnos La tarjeta te va a servir Es una tarjeta que te reduce como estudiante a nivel internacional Tenés descuentos en lo que son bares, hoteles, boliches, museos, aéreos, transportes De acá y del mundo Y además también funciona como tarjeta de débito del Banco Alicia Todo bonificado durante 3 años No se cobra mantenimiento, renovación Ningún tipo de gasto durante esos 3 años de bonificación Los beneficios de ISIC consisten en reconocer al estudiante Como un estudiante internacional Tiene beneficios a nivel local En Argentina y además en el mundo En Machu Picchu por ejemplo Tenés 40% de descuento en la entrada Que te ahorrás 60 dólares en lo que es la entrada de Machu Picchu Además también en el Rápido Argentino Hay 50% de descuento en lo que son pasajes de larga y corta distancia Además lo de Galicia Funciona como una tarjeta de débito asociada a una caja de ahorro 100% bonificado Donde los alumnos pueden hacer transferencias Depósitos, extracciones Lo que quieran Y además acceden a los beneficios de Galicia Puntos Quiero, Amor Jueves, 2x1 en Cines Todo lo que incluye los beneficios de Galicia gratis Bien, la tarjeta ofrece descuentos a nivel internacional En pasajes, lo que es el Rápido Argentino 50% de descuento martes y miércoles En Grupo Plaza, en Aerolíneas y demás Además de ofrecer descuentos en pasajes Ofrece descuentos en lo que es hotelerías Excursiones, hospedajes Hostel a nivel internacional y nacional en todo el mundo En beneficio con la tarjeta estamos teniendo una buena repercusión Gracias a que los chicos se están acercando bastante Y están tratando de incorporar los beneficios para el estudiante Con esto y la verdad que nos estamos muy agradecidos De que el estudiantado esté respondiendo por esto Esta es una gestión que está a cargo del Frente Ángel Vicente Peñalosa Está conformada por el Centro de Estudiantes Ciencias Económicas Ciencias Jurídicas Y las agrupaciones MEI y ESEN de Trabajo Social Bueno, nosotros como Centro de Estudiantes estamos muy contentos Por esta posibilidad que nos dan el Banco de Galicia Y los chicos de EasyMobile que vinieron Trae beneficios para todos los estudiantes sin límites de edad Tampoco tiene costos esta tarjeta Entonces creemos que es una linda posibilidad Algo que no sucedió acá todavía en la universidad Y aparte de todos los beneficios que trae la tarjeta Que son beneficios en locales de acá de La Rioja Beneficios a niveles internacionales Descuentos con la tarjeta Galicia misma Y obviamente que esto va a repercutir a nivel provincial Así que estamos muy contentos para que se vea de la gestión que vamos logrando Ya hay más de 600 adhesiones en la capital Creemos que esto va a repercutir muy bien acá Y en las distintas sedes de la universidad Estamos muy contentos por esta oportunidad que nos dieron Y queremos seguir adhiriendo más chicos Para que puedan todos gozar de los mismos beneficios Sin distinción de nada